Muy buenas cerveceros y cerveceras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal. Este es el canal de YouTube donde os enseñamos a hacer la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en vuestra casa. En los vídeos anteriores, lo podéis ver aquí, os enseñamos cuál es el equipo que necesitáis para hacer vuestra propia cerveza en casa. En el siguiente os enseñamos a sacar el mosto del grano y a hervirlo para tener ya el mosto listo, que lo metimos en el fermentador. Y en el vídeo anterior a este vimos cómo preparar un starter de levadura para añadirlo al fermentador y comenzar la fermentación de la forma correcta. Así que en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a medir la densidad, hemos dejado ya el fermentador fermentar durante 7 días, vamos a medir la densidad para ver que está ya la densidad correcta la cerveza, la meteremos en la nevera 10 días y una vez la saquemos la embotellaremos. Así que preparados porque esto ya está casi listo, así que allá vamos, ¡empezamos! Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar una muestra de nuestro fermentador, la muestra de la cerveza, la pondremos en la probeta y con el densímetro mediremos. La densidad, comprobamos que está a 1040 antes de comenzar la fermentación, está perfecta, ahora nos tiene que dar unos 1008, ¿de acuerdo? Según la receta, eso es lo que nos dice para que haya fermentado bien. Han pasado 7 días, con lo cual debería estar ya perfecta. Y una vez comprobado que la densidad está bien, la probaremos la cerveza para ver que no ha habido ninguna contaminación, que huele bien, que no sabe raro. Y una vez hecho todas las comprobaciones, cogeremos el fermentador y lo meteremos en la nevera 10 días, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Lo primero, vamos a quitar la tapita esta de nuestro airlock. Un poquitín complicado, sacamos la muestra, con llenar media probeta, más que suficiente. Vemos ahí, volvemos a tapar. A ver cómo está, a ver si ha fermentado o qué. Bueno, pues todavía le queda. Aún está a 1020, así que vamos a esperar unos días más. De todas formas, para evitar que la cerveza explote en las botellas, hay que dejarla seguir fermentando. Ha hecho un poco de frío estos días, la temperatura por la noche ha bajado a menos de 18, con lo cual no ha fermentado bien seguramente. Está a 1020, aún le queda bastante. Vamos a probarla. A ver a qué sabe. Ahí vemos el pozo de levadura. Cerveza huele bien, pero se nota que aún le falta. Seguramente esté demasiado dulce. Bueno. Está lupulada. Está un poco como así a espumo. Está bastante lupulada. Está buena. Pero bueno, aún le queda. Aún le queda. Pues nada, la dejamos unos cuantos días más y a ver si acaba de fermentar. Bueno, pues nada, ya han pasado tres días, hemos vuelto a medir la densidad y ahora sí está a la densidad correcta, 1008. Esto es un error muy común que pueden cometer algunos de los cerveceros novatos que empiezan a hacer su propia cerveza. Es o no medir la densidad o porque se ponen nerviosos y se piensan que ya ha terminado o lo que sea. Pasan a embotellar antes de que haya terminado la fermentación, eso puede ser un error muy grave porque lo peor que te puede pasar es que te exploten las botellas. Entonces el azúcar genere demasiado CO2 dentro de la botella y nos haga esa presión que exploten. También lo mejor que puede pasar es simplemente que salga una cerveza flojita de alcohol y nada más. Pero bueno, siempre es bueno esperar unos cuantos días más a ver si ha terminado la fermentación porque a veces pues eso, cambios de temperatura, el rango que tiene esta levadura, la que hemos usado, era entre 18 y 23 grados. No es un rango muy grande con lo cual puede que haya variaciones en la temperatura durante algún día, que baje la temperatura o que suba demasiado. Esa levadura no le gusta, entonces simplemente la dejamos unos cuantos días más que termine y ya la podemos meter en la nevera durante 10 días para el cold crush. Ahora la meteremos, la dejaremos ahí y el cold crush lo que hará es que aquí la veis que sale muy turbia la cerveza, pues con el cold crush todas las levaduras y todo se decantará, todas las partículas que hay se decantarán al fondo del fermentador y cuando la embotellamos pues saldrá mucho más limpia. Es simplemente como un filtrado. Y nada, en el próximo vídeo añadiremos el azúcar para el priming y embotellaremos. Ya os explicaremos cómo hacerlo. Así que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo y nada, ¡hasta pronto! ¡Gracias!